Hola, te doy la bienvenida al canal de Tu Aula es el Mundo. En este video, puntualmente, voy a responder una consulta que tiene que ver con los proyectos que se están haciendo, que generalmente son las tesis o los proyectos final de grado. La consulta es, ¿qué es el contexto cuando estamos escribiendo una tesis o un proyecto final de grado? En realidad, nosotros estamos proponiendo un tema, con un problema, y ese problema se inscribe en una realidad, ¿no? Generalmente, la atraviesan variables históricas socioeconómicas. Es decir, que si mi tema es un plan de marketing sobre la sustentabilidad, el contexto es todo lo que está pasando en relación a, bueno, las políticas están tomando en relación a los conflictos de polución, de problemas de medio ambiente, es decir, el contexto es lo que, digamos, hace posible que a vos se te ocurra este tema y no otro. Es decir, hay algo que está sucediendo en este momento, en relación a la realidad de tu país, a la realidad social, a lo que está pasando, que a vos se te ocurre este tema. No tiene que ver con lo bien que te hace a vos y lo lindo que es trabajar para vos el tema, sino que es a nivel más macro, digamos, qué es lo que está pasando para que una persona se interese en investigar este tema y no otro, o se interese en trabajar en este tema y no otro. Ese sería el contexto cuando nosotros estamos trabajando este tipo de, digamos, de proyectos. Espero, Aleska, que te haya ayudado y acordate que si estás viendo este video y te interesa resolver alguna consulta o tenés alguna duda, ya sea por tu educación a distancia, una cursada a distancia o porque estás haciendo un trabajo en especial y necesitas ayuda, podés escribirme a tu aula es el mundo arroba gmail punto com o seguí los enlaces que dejo al pie del video y ya sabés que por un blog o por el otro vas a poder resolver tus dudas. Nos vemos en el próximo video.